El amor es móvil. Los nuevos casamenteros. El amor es móvil es el título de un artículo publicado en la prensa con ocasión del próximo día de San Valentín. ¿Cómo afecta a las relaciones amorosas la nueva tecnología? Yo le respondo contando mi propia experiencia. Antes había las casamenteras, mujeres que por propia iniciativa o a cambio de dinero buscaban pareja para este o aquel, esta o aquella. Las que lo hacían gratuitamente, solo por afición, eran las casamenteras propiamente dichas, la madre, para sus hijos, una tía o simplemente una amiga. Las otras, las que cobraban a cambio, eran las celestinas. La celestina del escritor Fernando de Rojas, por ejemplo, modelo de todas las que vinieron después. Pues bien, en la actualidad las nuevas celestinas son las páginas web que buscan pareja para quien se lo pide. Días atrás sentí curiosidad por ver de qué iba la cosa y me di de alta en una de ellas. Rellené los datos que se me pedía y contesté a un largo formulario con el que se pretendía averiguar mi carácter. ¡Qué éxito, Mare de Deus! Nunca lo hubiera creído. En solo dos semanas me salieron más pretendientes que en toda mi vida pasada y aún en varias que pudiera tener. Más de cincuenta. La verdad, me sentí halagado. Nunca se me había ocurrido pensar que mi carácter publicado en la página pudiera resultar tan atractivo a tanta gente. Me refiero a las mujeres. Claro está, porque yo soy un varón. Dado que había entrado en la página por curiosidad y que además ya no estoy para aventuras galantes, puesto que hace tiempo he dejado atrás la edad de merecer, respondí a las cincuenta posibles amigas para disculparme de haberles dado falsas esperanzas y decirles que no estaba disponible y que solo había querido saber de qué iba la cosa. Como era de esperar de gente cultivada, la mayoría lo comprendió y se rió conmigo de semejante aventura, pero hubo una que se lo tomó por lo serio. Para empezar, me llamó cerdo y luego gritó que me ponía en su lista negra y que no quería ni volver a oír hablar de mí. Y yo me dije, menuda broma, menudo carácter, el de esta moza que al parecer buscaba pareja. Ya no era tan moza, pues rozaba la cincuentena. En todo caso, menuda amenaza para quien cayera con ella en la red y la aceptara por compañera. Sentimental, como ahora se dice. Y así fue la cosa. Muchos buscan pareja en la red. No se lo aconsejo.